De los corridos inéditos te traemos unidad única con ustedes El Chablon de Mexicali se marca Arráncate gordo En Mexicali me encuentro En Mexicali me encuentro Festejando con los primos Visteando pura tecate Celebro con un buen vino De Blue Label de Luisquito Celebrando el año nuevo Se ve por la justo sierra Un ataco más del año Con rumbo para la baja Los vidrios polarizados A visitar la familia Que vienen del otro lado Disfrutando de la vida Me ven bien acompañado Por un lado una plebita Por otro lado un buen trago Piensa donde se amerita Ya que Dios decida al rato En Pomona, California Donde radica el chabalo Tiene sus propios negocios Legal no chambea en lo malo Va generando los verdes Y el dinero es pa' gastarlo Le piso al gym en las dunas Porque vida solo hay una Rugen queman los motores El adrenalina pura Me empiezo si no hay pendientes Con amigos y parientes Disfrutando de la vida Me ven bien acompañado Por un lado una plebita Por otro lado un buen trago Fiesta donde se amerita Ay nos veremos al rato Ahí quedamos al chavalón de Mexicano Ahí quedamos al chavalón de Mexicano Unidad única, claro que sí Oiga Amén 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 Amén